Este es Sinovés City, Juntación Nueva Luz para el mundo entero, en el sur de la ciudad, en la quema y en el cañazo, que nos estamos viendo por allá, a esta hora de la tarde, el antiguo vertedero Azul de Navarro, aquí está la cruz de la comuna número 18, el centro de la comuna de San Première, el fondo, el cerro de la bandera, Siloés City, Fundación Nueva Luz para el mundo entero, hermosa panorámica de la ciudad de Santiago de Cali, Siloés City, Fundación Nueva Luz para el mundo entero, y esperando que llegue otra guala para poder orientar a nuestra gente, cuál es la vía que sube a Villa Carmelo, ahí viene una guala, un transporte que va hacia Villa Carmelo, corrimiento de Villa Carmelo de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Siloés City, esta es la vía que viene de Cali, hacia la reforma, hacia la fonda, y Villa Carmelo, del pie de monte de los farallones de la ciudad de Santiago de Cali, ¿Por qué nacieron los farallones?